Música Me acomodando, limpiando, pintando Haciendo un poco de todo Así como nos ves, todas pintaditas Para dejar más lindo al club Sin la ayuda de todos los padres De todas las inferiores No se podría hacer Y obviamente de los profes Que son los que organizan todo día a día Para que esto salga adelante Estamos limpiando el predio Lindo, mucha gente Mucho compromiso de los padres Hermoso, hermosa jornada Estamos ordenando, limpiando El club Para el bienestar de los chicos Música 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 Por los chicos cualquier cosa Y por este club Música 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 Música